Vamos ahora a las reacciones ante la audiencia inicial en el juicio político fabricado contra el obispo Rolando Álvarez. El régimen de Daniel Ortega acusa a Monseñor Álvarez, una de las voces dentro de la Iglesia Católica que ha denunciado la represión estatal y las violaciones de derechos humanos, de supuesta conspiración contra la soberanía nacional y de propagación de noticias falsas. Este 10 de enero, la jueza Gloria María Saavedra ordenó mantener a Álvarez bajo arresto domiciliario y anunció un supuesto intercambio de pruebas como parte de un proceso viciado e ilegal, según señalan especialistas en materia jurídica y defensores de derechos humanos. Veamos lo que dijeron el doctor Ernesto Medina, académico y exrector de universidades, y Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, sobre el juicio político contra el obispo Álvarez, mientras se mantienen los ataques contra la Iglesia Católica y siguen detenidos 11 religiosos. Los medios católicos han sido cerrados y las procesiones están prohibidas o bajo asedio. Gracias doctor Ernesto Medina y Pablo Cuevas por acompañarnos en esta entrevista. Doctor Medina, la acusación judicial contra Monseñor Álvarez ha provocado mucha indignación y repudio entre la ciudadanía nicaragüense y también la comunidad internacional. ¿Qué representa para la dictadura este nuevo juicio político contra un obispo y qué costos ya le está carriando? En primer lugar es una aberración y en segundo lugar pues yo creo que esto está poniendo en evidencia ante el mundo una vez más la falta de escrúpulos de la dictadura de Nicaragua y también la manipulación grosera de los instrumentos que normalmente sirven para ordenar y que una sociedad funcione civilizadamente. En el caso de Nicaragua hemos llegado a una manipulación burda, absurda, de los instrumentos de la ley, de la justicia, únicamente para satisfacer las ansias de poder de la pareja que mal gobierna Nicaragua. Y en este caso pues se ensañan en una persona, un hombre bueno, un hombre de Dios, un sacerdote ejemplar, un obispo ejemplar, que lo único que ha hecho es tratarte de contribuir a buscar una salida a la crisis de Nicaragua y a cumplir con su papel como obispo, como pastor de una grey muy pobre, muy compleja con la isla de la diosa de Matagalpa y también pues el trabajo que él tiene con relación a la diosa de Estelín. Los que hemos visto la trayectoria de Monseñor Álvarez, él ha sido sobre todo un pastor, un sacerdote que va a las comunidades a hablar con los campesinos, a predicar la palabra de Dios. Su papel en el diálogo nacional fue el papel de un pastor que hizo lo posible para encontrar una salida pacífica a la crisis de Nicaragua, una situación muy difícil. Fue de los pocos obispos que realmente lo dio todo para tratar de que de ese diálogo saliera una solución a la crisis. Pero el hecho de que hoy el régimen se esté ensañando con un hombre como Monseñor Álvarez, frente al mundo, los pone en una situación, creo yo, muy, muy, muy incómoda. Con este juicio a Monseñor Álvarez, yo creo que están dando otro paso más en dirección al aislamiento total y a la pérdida de credibilidad frente a la comunidad internacional. Pablo, la dictadura remitió a un juicio político al obispo Rolando Álvarez mientras lo mantiene bajo casa por cárcel por los supuestos delitos de conspiración y de propagación de noticias falsas. ¿Cuál es su evaluación jurídica de este juicio y la manera en cómo se ha venido realizando? Se han vulnerado artículos del Código Procesal Penal, ya no digamos de la Constitución básica, como por ejemplo la competencia. Él fue sacado o extraído de su juez natural, de su jurisdicción. Mucha reforma que haya habido en penal no procede dado de que, recordemos que la Constitución está por encima de cualquier otra norma, ¿verdad? Y la Constitución habla del juez natural, ¿verdad? Entonces, cualquier proceso que las autoridades quisieron haber evacuado en contra de Monseñor debe haberse acontecido en Matagalpa. Desde ahí ya hay una nulidad absoluta, una nulidad perpetua. Fue puesto, llevaron ante un juez hasta 144 días, producto de la reforma del Código Procesal Penal de 90 días. Pero lo llevaron 144 días después, imagínate, ahí tenemos otra acción que vulnera el proceso y que vicia este proceso. Elementos básicos como el aislamiento, siendo que el artículo 95 del Código Procesal Penal habla que él ha hecho a relacionarse con su familia, a ser entrevistado de manera libre y sin tropiezos con su abogado para tener una legítima defensa, lo cual no ha sucedido, ¿verdad? Diciendo que estos procesos han sido realizados casi en la clandestinidad. Entonces, se está vulnerando principios elementales como esto, la publicidad. Yo recuerdo que me tocó que entrevistar al periodista dueño de un medio de comunicación de Matagalpa, de apellido Montenegro, y que incluso tuve acceso a audios donde el secretario político de Matagalpa lo estaba obligando a que inventara, a que sesgara información para perjudicar a Monseñor Álvarez. Era evidente que las autoridades del Partido Sanlinista de Matagalpa estaban fabricando noticias, estaban permitiendo noticias para procurar perjudicar a Monseñor y fabricar pruebas. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Existen elementos que de por sí dan pie a la nulidad absoluta, te reitero, y total de estos procesos. Hasta este momento no sabemos de esa fabricación de pruebas cuáles son las presuntas pruebas que van a mostrar o que van a presentar contra el obispo, pero ¿pueden condenarlos por predicar el evangelio y por rezar con el Santísimo en las calles de Matagalpa? Es que ese es el problema. Yo recuerdo que el periodista le decía al secretario político, ¿pero qué pruebas quieren que le dé? Si de ahí solo, yo tengo grabaciones donde él está dando su misa y está dando su sermón y habla de libertad, de democracia, de derechos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué delito? Yo tengo esa grabación. Y entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en nuestro país está vedado, y es un delito, hablar de libertad, de derechos, de instar a la gente a la solidaridad. Entonces, eso está tipificado como delito en nuestro país. Sí, recordemos que hicieron cosas tan verosímiles como prohibir que un ciudadano recoja alimentos entre los otros ciudadanos y vaya a dejarlos a alguien que ha sido víctima de un desastre natural. Imagínate si prohibieron esto, prohibieron la solidaridad. Entonces, eso es lo que sucede. Esa es la verdadera razón por la que lo están persiguiendo. Es un hombre carismático que le ha dicho verdades, ha señalado situaciones injustas. Las autoridades actuales de nuestro país han criminalizado los valores, valores religiosos, valores éticos, valores morales. Los han criminalizado y están persiguiendo a gente que propicia el respeto a los valores. Doctor Medina, ¿por qué el régimen se aferra en acusar al obispo y a los demás sacerdotes de los mismos delitos con los que ha condenado a más de 40 presos políticos, entre excandidatos o exprecandidatos presidenciales, líderes gremiales y defensores de derechos humanos? ¿Qué acusaciones se les va a hacer? Ya ahora es lo de menos. Y por eso, en el caso de Monseñor Álvarez, ni siquiera se han tomado a la tarea de buscar alguna acusación que corresponde un poco con el perfil y el trabajo de alguien como Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez, que como dije antes, es un hombre de Dios, es un pastor de la iglesia y se le pudieron haber buscado delitos, entre comillas, adecuados a eso, pero no le aplican las mismas que tienen desde su menú, que en algún momento decidieron que esas eran las acusaciones con las cuales ellos iban a llevar a la cárcel a los enemigos del régimen, con la cual iban a castigar y con la cual todo mundo debería de poner su barca en remojo si no quería pues tarde o temprano estar sometido a lo que hoy está sufriendo Monseñor Álvarez. Entonces yo, no nos confundamos ni nos equivoquemos, ¿verdad? Aquí se trata ya de una dictadura absoluta, ¿verdad? Que quiere aferrarse al control absoluto del poder, pero que todavía siente de que no tiene todos los mecantes en la mano, o sea que hay cabos que están todavía sueltos, ellos sienten que la gente, aunque no lo expresa, está inconforme, está intranquila, los presos políticos a pesar de las barbaridades que le hacen, siguen demostrando dignidad, no lo ha logrado doblegar y destruir. Monseñor es otro ejemplo, pues Monseñor, mientras estuvo en la curia de Matagalpa, rezando, orando, cantando, dirigiendo su mensaje, daba muestras de que él seguía siendo un hombre libre, un hombre de Dios y que iba a seguir predicando la palabra a pesar de que sabía que tarde o temprano iba a estar en una situación como la que está ahora. Y eso a Ortega y a Rosario Murillo lo descontrola, que haya gente de que sabiendo que va a sufrir, ¿verdad? No se doblega, sigue manteniendo su dignidad de incólume, eso a ellos los pone nerviosos, los pone intranquilos y los hace seguir cometiendo los errores que están cometiendo. Porque todos estos son errores que lo están aislando del mundo, de la sociedad civilizada. Pablo, el régimen, usted mencionaba, mantiene secuestrados o oculta los expedientes judiciales de los religiosos encarcelados en el chipote mientras sostienen los juicios políticos en su contra. Si los abogados defensores no tienen comunicación con sus defendidos ni acceso a los expedientes, ¿cómo pueden defenderlos? Mira, eso es, te decía, hay parte de las irregularidades y de los abusos en que cae el régimen. En muchos de los casos, en muchos de estos procesos, el abogado se da cuenta de la acusación, de todos los elementos acusatorios hasta que ya está en juicio, hasta que ya está en juicio. O sea, se tiene que preparar o va prácticamente sin preparación, pues ya quema ropa, como decimos en buen nicaragüense. Esto, esto significa que de manera efectiva, que no podemos hablar de una defensa efectiva, no podemos hablar de una defensa efectiva. Entonces, esta es la vulneración a otro derecho constitucional. Y si somos objetivos, como dijo el magistrado Solí, las sentencias de estos procesos se hacen en el carne. Entonces, las judiciales, yo he manejado muchos casos donde los judiciales han tenido la confianza en acercarse a uno y decirle, la verdad que yo solo obedezco orden. Si somos objetivos en este caso, también tenemos que decir que el Monseñor fue condenado, ¿verdad? Desde que inició este proceso, ya seguramente existe una sentencia en este sentido. Hasta ahora prevalece el silencio por parte de la jerarquía de la Iglesia frente al agravamiento de la persecución contra los sacerdotes y el mismo Obispo Álvarez, lo que mencionaba en este momento Pablo Cuevas. ¿Qué piensa usted sobre ese silencio? ¿El régimen ha conseguido acaso silenciar la voz profética de la Iglesia? Para mí, como católico, me duele ese silencio. Sí, ¿verdad? Y sí, yo creo que en este plan de Ortega del control absoluto del poder, él está logrando callar a la Iglesia y someter a una mayoría de la Iglesia. Porque, siendo sincero, las voces como la de nuestro señor Álvarez, los sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, los pocos sacerdotes de la diócesis de Masaya que en algún momento levantaron su voz, son desgraciadamente una minoría en el clero de Nicaragua. La mayoría es un clero silencioso que, debo decirlo, a mí me da vergüenza. Como católico, ese silencio me duele y me da vergüenza. Porque yo esperaría por lo menos una palabra de reclamo, de protesta, tal vez sin llegar a acusar a nadie. Pero yo creo que en el Evangelio hay suficientes palabras y pasajes en los que se puede hacer llegar a una voz de reclamo, de protesta, frente a una injusticia tan grande, con un hombre bueno, yo diría, santo, que están ahorita sometiendo a humillaciones terribles. O sea, para mí, el silencio de los obispos, en primer lugar, la posesión vacilante del cardenal Brenne, y debo decirlo también, el silencio del Papa Francisco, para mí, me duele y me da vergüenza. Yo espero que todavía ellos tienen tiempo para levantar su voz. O sea, antes de que termine este proceso vergonzoso contra el Monseñor Álvarez, yo espero que ellos se atrevan a decir algo. El Papa Francisco se ha pronunciado una sola vez y lo hizo con mucha cautela sobre la crisis de Nicaragua y apostó al diálogo. Eso fue el 21 de agosto pasado, dos días después que extrayeron por la fuerza a Monseñor Álvarez de la Curia Episcopal de Matagalpa. Pero el régimen respondió a esa propuesta de diálogo del Papa, respondió con más represión, con más persecución a la Iglesia. Ese llamado al diálogo del Papa Francisco lo escuché, pero no vi después ninguna acción coherente con ese llamado. Si acaso lo hicieron, como se dice en los canales muy secretos del Vaticano, bueno, ojalá que se haya sido, pero la verdad es que nosotros no hemos percibido que ese llamado al diálogo del Papa haya tenido ningún efecto. Y yo más bien creo que Ortega ha descubierto que hay una debilidad en la Iglesia, que hay una división, que hay obispos, yo diría que hay una mayoría de obispos, que agacha la cabeza y vuelve a ver para atrás, y que ni siquiera tiene una palabra de consuelo, de cariño, de solidaridad con su hermano que está siendo maltratado, y eso Ortega lo está viendo y lo está aprovechando. Los obispos están por allá, los fieles estamos por aquí pidiéndoles que se pronuncien, que hablen, que digan algo, que vuelvan a ver para el otro lado, pero uno no ve ninguna redacción y Ortega entonces está aprovechándose. Porque para Ortega la Iglesia es un problema, pero tal vez ahora ha logrado avanzar en reprimirla y en controlarla, pero sin duda alguna la voz de Monseñor Álvarez, la voz de Monseñor Páez en su momento, a ellos lo inquietaban, lo molestaban, y por eso han hecho muchas de las cosas que han hecho hasta ahora. Y se han dado cuenta de que lo que han hecho no ha tenido mayor respuesta por parte de la jerarquía de la Iglesia, que es la primera que debería haber levantado la voz. Pablo, ¿tienen información sobre cómo se encuentran los sacerdotes encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial en El Chipote? Bueno, sabemos que el primer derecho que le están vulnerando es el hecho de la salud. Existen algunos de ellos enfermos que son atendidos esporádicamente, o sea, la medicina no les es suministrada según requerimientos médicos, los médicos que le atendían al momento de ser detenidos, casi en su totalidad han bajado de peso considerablemente. Por ejemplo, tenía conocimiento de Monseñor Martínez Gamboa, que en dos meses y medio de presidio había bajado 22 libras. Y bueno, la medicina era suministrada, digo, de manera inicialmente no la suministraban, posteriormente de manera irregular, lo cual es casi igual a no suministrarla. Y entonces eso es lo que está aconteciendo, o sea, como que los están dejando morir poquito a poco. Y esto es una vulneración derechonaria. Nosotros como organización de derechos humanos estamos sumamente preocupados porque recordamos que hay antecedentes. Todos saben lo que aconteció con el coronel, con el general Hugo Torres, y nosotros tenemos mucho miedo que esto suceda con alguno de los sacerdotes. Doctor Medina, ayer en Masaya la policía prohibió por la fuerza una procesión religiosa en honor a San Sebastián y en semanas anteriores también han sido impedidas decenas de actividades católicas en el interior del país. ¿Qué impacto produce esto en la población, la prohibición de todos estos actos de fe? Ortega todavía, a pesar de la represión brutal que ha sido en los últimos años, sigue sintiendo que no tiene la situación bajo control y tiene miedo. O sea, él tiene miedo de que en una procesión de esta la gente, porque él sabe que la gente está inconforme, la gente no acepta lo que está ocurriendo con el señor Álvarez y lo rechaza. Y una chispa, en una procesión donde va esa gente inconforme y descontenta, Ortega sabe que se puede convertir nuevamente en una protesta masiva, donde el eje de la protesta va a ser el reclamo en contra de él y en contra de Rosario Murillo. Por otro lado, yo creo que el gobierno, hasta que eso a la gente la resiente, le molesta, no lo entiende, pero lo que tenemos que ver es lo que está detrás de eso. Y es el temor a Ortega, a que la gente termine utilizando esas manifestaciones de la fe católica nicaragüense como un mecanismo de protesta silenciosa por ahora en contra del régimen, pero protesta al fin. Doctor, ¿usted vislumbra un cambio en la política represiva del régimen en este 2023 o la radicalización de esa represión o cambios en la dinámica política del país? No, yo creo que Ortega sigue con su plan, su plan es llegar a tener el control absoluto de todo, y eso significa que tiene que también seguir haciendo ya lo que ha comenzado a hacer con aquellas hojas sueltas que tiene a su alrededor. O sea, él todavía, yo creo que tenemos que ver algunos actos de represión, de pasadas de cuentas dentro del círculo cercano a Ortega, va a seguir teniendo presos a los de nuestros hermanos y hermanas, presa y preso político, mientras no sienta que tiene presión, ¿verdad? Desde fuera, mientras la situación económica no se le deteriora y ahorita pues no hay señales muy claras de que la economía pueda sufrir un deterioro serio que ponga en peligro al régimen. Entonces yo creo que tenemos que esperar de parte del régimen una profundización de su mecanismo de represión para terminar pues de sentir que tiene el control absoluto. Entonces yo creo que lo que toca aquí es que la oposición tiene que dar señales más claras de que entiende de que la situación de Nicaragua reclama medidas más urgentes, más valientes de parte de la oposición nicaragüense que ayuden a que la comunidad internacional ejerza la presión que puedan ejercer para contener un poco esta escalada represida en la que Ortega está empeñado. Yo creo que la libertad de los presos políticos tiene que seguir siendo el mayor reclamo y yo creo que es hora de que la oposición, los familiares de los presos políticos hablemos y nos pongamos de acuerdo en qué es lo que debemos hacer y podemos hacer para que estos hermanos no sigan sufriendo. Pero ellos no pueden ser las víctimas proficiatorias de una dictadura sin corazón, sin sentimiento y de una oposición incapaz. O sea, no podemos permitir que una de estas personas, eso todos son personas muy valiosas, o sea, Nicaragua los necesita, no podemos perder a ninguno de ellos en esas cárceles terribles y tenemos que hacer lo que hay que hacer para que salgan. Y la lucha va a seguir, o sea, porque nos liberemos y hagamos lo que tengamos que hacer para que nos liberemos, con esto no se va a solucionar el problema de fondo de Nicaragua que es la falta de democracia, la falta de justicia, la falta de una perspectiva real de futuro. para las nuevas generaciones que están sin futuro. O sea, el único futuro que tienen las buenas ahora es irse del país a trabajar en cualquier cosa, a vivir de cualquier forma y eso no puede ser el futuro de un país tan digno y tan hermoso como es Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.